Pero bueno, hay que cambiar el tema porque hay que hablar de todo un poquito y como a ustedes tanto, como a ustedes como a mí nos gustan los segmentos este de tecnología estoy segura que es para ti En nuestro segmento de tecnología les traemos información del novedoso iPad Pro el cual ya se encuentra en el mercado Esta nueva tablet mide 9.7 pulgadas y hereda todo el potencial del iPad Pro 12.9 pulgadas pero mejorado Las mejoras en la pantalla son realmente notables y la nueva cámara frontal y posterior lo colocan en un escalón incluso por encima del iPad Pro original Apple ha conseguido comprimir todo lo que tiene el iPad Pro en un tamaño más compacto Este iPad posee una cámara de fotos superior ya que tiene la misma cámara que el iPhone 6S Cuenta con detección facial, grabación de videos 4K, video en timelapse con estabilización enfoque automático continuo con zoom de 3 aumentos y mucho más Definitivamente esta es una excelente opción para todos nuestros famosos que les encanta tomarse fotos y hacer videos Ay mira Oye que Priti se sigue innovando bastante imagen esto de iPad Estaba leyendo también que para noviembre Entonces Apple va a sacar lo que es la nueva edición de su teléfono Me asumo que es el iPhone 7 y no sé el próximo año va a ser el 8, el 9 y el 10 y cada vez van a ser más chiquitos o más grandes o más largos o más así, así, así Siempre traen más Pero es que Leani, a nadie engañamos Cuando tú vas y te compras tu tablet que te cuesta como mil palos La usas para la misma cosa que usabas la anterior Yo tengo una tablet, yo no sé, yo ni siquiera sé o sabría si tiene esas aplicaciones que me está mostrando ahí ¿Por qué no las sé usar? O sea, en verdad si cada vez vienen con más y más aplicaciones que tú ves y que por ejemplo Y vamos a decirlo los comerciales En la televisión, etc. en internet Y tú dices que wow, me lo voy a comprar No, al final no usas nada, si acaso sabes guardar un contacto O sea que al final No me importa que traigan nuevo porque no lo voy a saber usar Pero para aquellos que sí saben El departamento por ejemplo aquí de digital de Next Como me ha ayudado en muchas ocasiones Yo sé que yo sí también emocionado por esta noticia Bueno, se siguen avanzando muchas cosas